Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos a un nuevo videoblog Voy a andar un poquito porque me había sentado ahí Pero al final me voy a andar porque aquí hay una pequeña obra Están haciendo ruido, entonces no sé que tal se me va a escuchar Estoy hablando con la Lumix Panasonic GX800 creo Pero no estoy seguro porque, bueno, os dejaré una nota aquí Me la trajeron ayer para grabar, para hacer unas pruebas y para analizarla Pero soy tan inteligente que dije Me entra con algo de carga, voy a bajar a la calle Baje a la calle y dije hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Y se cortó la cámara Las inteligencias que tengo, soy tan inteligente que baje así Entonces ahora he dejado a mi hijo en baile, que tiene baile Y digo voy a aprovechar para grabar un pequeño videoblog Así, veamos cómo graba Es una graba en 4K, bueno graba en varios formatos Pero yo no voy a grabar en 4K, estoy grabando en 1080 Tiene una pantalla abatible que yo estoy mirando la pantalla Y creo que estaré bizco, bizco O sea, lo suyo es que yo mire así, estoy mirando a ese objetivo En vez de mirar a la pantalla Que por eso los youtubers que hacen videoblogs se ponen gafas de sol Porque te pones una gafa de sol y puedes mirar a la pantalla O donde te dé la gana Os voy a contar un poquito así, un poquito random todo lo que quiero contar Bueno, otra cosa Es que no llame el rollo Hoy el podcast, hoy he cambiado el formato del podcast Y voy a subir entrevistas y algunas cosas así como yo subía Pero un poquito más profesional Más profesional se refiere que Voy a cruzar aquí como un loco Se refiere más profesional que yo No voy a grabar desde la calle A no ser alguna cosa extraña Pero lo normal es que no grabe desde la calle Lo normal es que yo grabe en casa con el micrófono rote bien Entonces he hecho entrevistas Ya he grabado, he hecho 4 He grabado 3, perdón Esta noche tengo otra grabada Y luego las iré publicando Hoy se publicará la primera De hecho cuando estéis viendo este vídeo Ya se publicará la primera O sea que os voy a dejar un link en la descripción Con el vídeo O sea con el vídeo Con la entrevista con el podcast De esta noche Y eso por un lado es lo que quería contaros El tema del podcast Segundo El Note 7 Ya Samsung ha hecho una hora de prensa Una nota Diciendo por qué Qué era lo que pasaba con los Note 7 Voy a meterme por aquí Qué era lo que pasaba con los Note 7 Que por qué se incendiaban Que está todo el mundo diciendo que se explotaban No sé si la gente es que es gilipollas O se lo hace Que los Note 7 no explotan O sea no ha explotado ningún Note 7 Los Note 7 se incendian Incendiarse es Que tú tienes el teléfono Y por el cortocircuito que hacía Porque al final se te han dicho que ha sido por la batería Hace un cortocircuito Y empezaba a arder A calentarse, a calentarse Y al día Y vale Y se incendiaban Eso es una cosa Y explotar es boom Vale Pues boom no hacía Entonces nada No sé qué tal se estará escuchando este micrófono Porque a ver Es el micrófono de la cámara Es que ayer bajé Cuando bajé De forma inteligente Con la Con la Con la cámara sin cargarla Bajé con el Gorilla Pop este Pero el Gorilla Pop tiene un problema Que es ese gran dotter Que yo tengo ese grande Es el de las cámaras Reflex Y Voy a ir por aquí Y claro Ese Ese No es que pese mucho Pero la rótula que lleva arriba A lo mejor pesa medio kilo O 400 gramos Porque claro Aguanta Una cámara reflex Y claro Tú Tener medio kilo Así a pulso Ya me está costando esta cámara Que vais a poco Tener así a pulso Y dije Va Paso de bajarme el Gorilla Pop Y me lo ajusto directamente Ya me estoy enrollando Ya se va a ir esto A unos cuantos minutos Eso por una parte Entonces al final Pues he bajado con la cámara Tal que así Me encanta esta cámara Es que es una pasada Porque te acercas Y te enfoca Te alejas Y te enfoca Enfoca Es la hostia Y luego son Esta sesión que tienen La gente de Canon Canon Que sí Que Canon hace buenas cámaras Pero yo para la Sony Y Nikon Sabéis que yo utilizo Nikon en casa Me parece muchísimo mejor O sea mucho mejor Que las Canon De hecho La Canon que utiliza Todo el mundo Todo el mundo Casi todos los youtubers Es una que tiene Un objetivo Que ya viene puesto Esta no se tiene Objetivos intercambiables Pero tú puedes cambiar El objetivo Le vas a poner Un teleobjetivo aquí Pero tienes objetivos Que tú puedes ir cambiándolos Perfectamente Y la verdad es que Se ve muy muy bien Y eso que tengo En el modo automático Que si yo me pongo En modo manual Y tiene varios efectos Y varias cosas Vamos Seguro que es una Auténtica pasada Yo ahora lo tengo En modo automático Cosas que no me Que no es que no me convenzca Que tengo que ver Como es el micrófono A ver que tal se escucha A lo mejor se escucha mal Lo pones debajo Con la DSDR Que tienes arriba Para poner el micrófono Rode Y se escucha muchísimo mejor Porque Claro Pero es más apardoso De cambiarme de mano Porque ya se me está quedando El brazo ahí Un poquito turuleto Que más cosas Mobile World Congress Y Samsung Galaxy S8 Voy a meterme Por aquí no Porque por aquí está el mercado No voy a meternos por aquí Samsung Galaxy S8 A ver Tengo un problema Bueno no tengo ningún problema Pero bueno Que pasa una cosa Mobile World Congress Yo no tengo No tenía pensado ir ¿Vale? Ya sabéis en los vídeos Que yo no tenía pensado ir Por lo que he contado Que no me sería rentable Bla 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 Pero que ha pasado Que pasa ahora Con el Mobile World Congress Con el Mobile World Congress Que ha sido decir yo Uy A ver que cruzco ahí Ha sido decir que no voy Y me han empezado a invitar Las empresas Me ha llamado una empresa china Y me ha dicho Oye Queremos que haces al Mobile World Congress Te damos la entrada Bla 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 Uff Que volví a pensar Me contacta una empresa de España Y me dice Queremos que haces al Mobile World Congress Y ya claro Entonces ahora Me están invitando las marcas Para que vaya con esa marca Eso que Que hace Pues igual que siempre Hago los vídeos Que me dé la gana Como siempre Pero sí que tengo que hacer Un par de vídeos Para esa marca ¿Vale? Esto no quiere decir Que yo diga Que imaginaos Que me invita Sony Que no me invita Sony Pero imaginaos Que me invita Sony Y presentar un producto Y si el producto Tiene cosas malas Sabéis que yo le voy a decir Entonces Ahora estoy pensando Que hacer Pero que pasa Que como Samsung No va a presentar en el Mobile Samsung va a presentar En Nueva York Pues claro Si voy al Mobile Luego no puedo ir A la presentación de Samsung Porque Como quiera tengo gastos Entonces ¿Qué elijo? Mobile Que Ya he visto No todo Pero yo ya Prácticamente el Mobile No voy a hacer contactos O sea Sería grabar vídeos Si yo vídeos en el Mobile No me gusta hacer vídeos allí In situ Me gusta hacer alguna cosa de opinión O En vez de El poco dinero que me gaste en el Mobile Porque me voy a gastarme poco Lo utilizo Y me voy a Nueva York Y me voy a ver en el evento de Samsung Ahí estoy entre las dos cosas Entonces claro Si yo le pregunto a cualquiera Si yo te pregunto a ti ¿Qué hago? ¿Voy a la presentación de Samsung? ¿O voy al Mobile? La gente me dirá El Mobile Porque hay más cosas Está LG STC Está Hay muchas más cosas Estoy un poco perdido Voy por aquí Hay muchas más cosas Ya Pero es que Nueva York Es Nueva York Y aunque solo presentes el Samsung Ya te paso Veo a mi familia Que está en Nueva York O sea Tengo más cosas que hacer Claro Estaría Cinco días No estaría más días Claro Porque la presentación es un día Y luego un par de cosas Y luego volverme Estaría prácticamente en lo que Mobile Entonces ahí estoy en ¿Qué hacer? Estoy dudando entre las dos cosas ¿Qué más os quería contar? Ah Youtube Youtube Me he propuesto este año Voy a subir vídeos Cuando me apetezca Como ahora Que me apetece grabar esto Me está dando todo el sol en la cara Muy bien Cuando me apetezca Pues que Aquí no puedo usar Es que yo voy a la cruz Por el medio de la carretera Entonces Miguel A ver Céntrate Céntrate que te sale todo el sol en la cara Y te estás quedando un poquito Vaya Ayudar a youtubers Vale Ya Me convence otro Mi idea era empezar en enero Pero va a ser que voy a empezar en febrero Voy a hacer un vídeo especial Explicándolo Lo que voy a hacer va a ser Que voy a hacer como una pequeña mentoría Gratuita ¿Vale? Para ayudar a youtubers Bueno Los que no me desconozcáis Solo me desconozcáis Yo aparte tengo mi página web normal Que es Miquelangelrodríguez.com Donde comentarías A una empresa que quiera Hacer un vídeo directamente para Imaginaos Soy una empresa pero no tengo ni puñetera idea de youtube No tengo ni puñetera idea de youtube Pues que aquí La gente te cruza y te pilla Eso es lo que estoy en el paso de cero No tengo ni puñetera de youtube Entonces claro Yo soy de televisión Pero claro Cuando voy a hacer un vídeo en youtube Veo que me ven tres personas Bueno Vosotros veis grandes empresas Yo veo por ejemplo Colacao, Nesquiz O sea Empresas grandes Que te piensan en twitter Tienen mil seguidores Te piensan en su canal de youtube Por ejemplo Agencias de comunicación Te piensan en su canal de youtube Tienen Cien Cien Suscriptores O sea No saben implementarse bien en youtube Pero es Buscar asesores Yo tengo asesoría Tengo precios ¿Vale? Y entonces Pues les digo Mira el vídeo hay que subir de esta manera Hay que hacerlo así Y les sé Hago un poquillo Tengo mentorías Tengo asesorías Tengo un montón de cosas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que he pensado en hacerlas gratis Pero ¿Para quién? Para canales pequeños O sea Soy un canal de Mil suscriptores Dos mil como mucho Sería lo máximo Claro No se puede apuntar cualquiera Es Ah que yo subo un minecraft Me apunto aquí Que me hagan la mentoría No, no, no Yo tengo que ver un poquito el canal Que veo que tenga proyección Que veo que se está tomando en serio el tema Y daría mentoría ¿En qué consistiría la mentoría? Pues sería como un pequeño pad Incluiría una intro Como la que tengo yo ahora mismo En mi canal de YouTube O sea Como la que tengo yo No, como la que él quiera Se la ligamos al diseño Incluiría los LoaderWi De estos LoaderWi No me sale nunca decir la palabra LoaderWi Estos aquí Van así ¿Vale? Incluiría un logo Que le podríamos hacer un logo El banner del canal Y luego Si es de Madrid Si es viva aquí a Madrid Pues incluiríamos Que le iríamos con el equipo Con nuestra cámara Se iría con un Con un Con más personal Le iríamos dos o tres personas Y le grabaríamos un vídeo Con el audio Bien Para que se presente en el canal Le haríamos el trailer Vale Todo eso está valorado Pues unos 500 y pico euros Entonces lo que voy a hacer Va a ser que voy a hacer Mentoría gratis Quería hacer 12 Una cada mes Porque esto de la mentoría No es Ah, yo te meto a la intro Y a correr No, no Tienes que estar Como un mes en seguimiento Con el canal Diciéndole Pues se hace así Hay que hacer la intro así Aunque yo luego No me aplico el cuento Porque yo no sigo analítica Ni sigo nada De lo que tendría que seguir O sea Yo soy más o menos Como un médico Es Tú no hagas lo que Yo hago Si no hagas lo que yo te diga Si yo hiciera Todas las analíticas Si hiciera todo En video marketing Como sé Lo que hace es que tenga Que tuviera Más suscriptores Porque suscriptores Son un poquito random Pero tendría más visitas Tendría más acuerdos Con marcas Pero como no Como Para unas cosas sí Pero para otras cosas No me centro bien Bueno Que no me quiero enrollar La idea Joder Me está dando el sol en toda la cara La idea es que yo Voy a dar 12 mentorías Bueno, 11 Porque este mes ya está Me sabe mal Que regalar una mentoría a alguien Y que resulta que Que le quedan unos días Vale Quedan unos días O sea Quedan 15 días Para que termine O sea que Me sabe mal Bueno, he tenido que cortar Porque es que me está dando el sol En toda la cara Me venía una sombra Bueno, lo que os quería comentar Que entonces voy a hacer un formulario Donde se puede apuntar Los canales que sean De menos de 2.000 suscriptores Y que yo vea más o menos Una proyección Que vea sus vídeos Que van bien Me quiero un canal Y a correr Que yo vea más o menos Su proyección Y diga Bueno, este canal Me interesa Y le ofrezco una mentoría Gratis durante un mes Ese mes lo que haré Es el seguimiento Del canal Como tienen que subir los vídeos De tal manera Un poquito el seguimiento Acompañarlos durante un mes Luego ya Que ellos sigan como Porque la mentoría Solo incluiría un mes ¿Qué más quería comentar? Ah El tema de empresas Me mola mucho O sea Bueno, realmente no me gusta nada Pero bueno De hecho me mola mucho No te siento No te siento ni lógico Cuando te contacta una empresa Y te dice Somos la empresa No sé qué No sé cuánto Líder en el sector Que tenemos 5 millones de clientes O 10 millones O 100 millones de clientes Bla, 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 bla Y queremos que nos hagas Un vídeo promocional Y bla, bla, bla Un rollo Y dice Vale Una reseña Tus vídeos Tal, 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 tal Les contesto y le dices Pues el vídeo promocional Vale tanto Uy, es que eso no va De presupuesto No le contesto a nadie O sea, le digo Pues vale Muy bien Pues hasta luego O a lo mejor Le hago un descuento O lo que sea Pero no le contesto a nadie Lo que realmente pienso Que es No ves que es Un poco ilógico O no ves que es Incoherente Lo que me estás diciendo Me estás Me estás diciendo Que tienes 15 millones de De usuarios Que tu producto vale Entre 600 y 700 euros Que tienes Que a lo mejor Son productos que son Tienen cuotas mensuales A lo mejor De 300 euros al mes Y tienes 10 millones de usuarios O sea Tú multiplicas 10 millones de usuarios Por 300 euros al mes Y te salen Miles y cientos De miles de euros ¿No? Y me dices Que no tienes Presupuesto Para una campaña Que te estoy ofreciendo Es como que Te venden Como que son Como te diría yo Te venden Como que dicen No porque somos Una empresa Es como si yo Yo que sé Te contacta Nike Somos una empresa Que tenemos Millones de sedes En todos lados Queremos que nos hagas Una campaña de publicidad Y le dices Ninguna bestialidad Ni 10.000 euros Ni nada Le dices Eso que sé Por otro ejemplo Puede rondar En varios precios Pero por otro ejemplo 300 euros Y te dicen Uff Es que eso nos va De presupuesto Y que presupuesto De marketing Tienen más cutre ¿No? O sea Sé que ese presupuesto Lo tenemos nosotros Ese presupuesto Lo utilizo yo Para hacer campañas De sed y de SEO 300 euros Si en cuanto Pagas la aplicación SendRaps Pagas el HotSuite Y pagas unas cuantas Se te van los 300 euros Pagas el Hostile El dominio Que tuvimos Que hace poco Ampliarlo Y costó 260 euros Ampliarse el servidor De la página web Y dicen Es que se nos va Un poquito De presupuesto Joder Pues Sé más humilde Dí Mira yo tengo esta compañía Queremos una colaboración Con vosotros A ver como lo podemos hacer Os damos algún producto gratis Algo O sea Pero como que se lo montan Tan mal En el sentido de Somos la empresa Desde el sector De baterías No sé cuánto Tenemos no sé cuántos Millones de clientes Bla 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 No sé qué No sé cuánto Como ahora todo el mundo Puede hacer una página web Bonita Tú haces una página web Voy a parar un momento aquí Tú haces una página web Esta plaza Y también esta plaza Y me siento aquí Entonces una página web Ahora mismo Y la haces corporativa Si eres diseñador La diseñas tú mismo Y queda como que Que eres una empresa Una corporación Súper gigantesca ¿Vale? Quedas como que eres Yo qué sé La NASA Nos oculto Millones de clientes Vale Esto vale 150 euros Es que no se nos va De presupuesto Pero Tú eres Me estás contestando La misma persona Que me ha mandado El correo Diciendo que tienen 50 millones de usuarios Porque si tu producto Porque dices Bueno A lo mejor Tiene el producto gratis No, no, no Los productos que tienes Son de pago Eso no A lo mejor es una suscripción Voy a ponerme la cámara A lo mejor es una suscripción Hostia estoy jota Ah sí Vale A lo mejor es una suscripción Que tienen de Yo qué sé Un hosting Por ejemplo O es una suscripción Que tienen de De Videocursos O cualquier cosa así Y tú ves la suscripción Y dices La suscripción más básica Vale 40 euros al mes Si tienen 30 millones de usuarios De suscriptores Tienen que estar pagando Sus 30 euros al mes Toda esta gente No sé si os pasará Bueno A los que sean youtubers No sé si les pasará Algo Si estáis viendo algún youtuber Así grande Grande me refiero Que tenga 50 mil suscriptores O algo así Más para arriba Más Más De 50 mil suscriptores Dejadme en los comentarios Si os pasa esto A vosotros también A mí es que me Me alucina O sea Me alucina Y por eso también Dijo yo También es que yo Hago poco acuerdos Con las empresas Porque yo tengo Dos puntos Uno es Que Tú me Dices una cosa Yo te doy tu precio Porque no voy a hacer Cosa gratis Y luego Voy a hacerte A lo mejor Un 10% de descuento Un 20% ya sería Una bestialidad Vale Y luego Que A mí no me gusta Que me pongan trabas A mí Me contactaron De una empresa De una tienda china No voy a decir el nombre Pero una tienda china Y me contó Una película de terror No porque tal Porque esto Porque somos líderes No sé dónde Porque te podemos dar Tantos productos Me contó un rollo Y cuando les digo Vale pues mandarme un smartphone Y le hago la review No es que A ver Es que no trabajamos así Primero te haces una compra O sea Con mi dinero Vale Y entonces Cuando yo hago la compra Con mi dinero Atentos Yo hago un vídeo diciendo He comprado esto En la tienda X Y la verdad es que Me ha estado muy bien Me ha parecido muy bien Pero que yo me iba a gastar Dinero de mi bolsillo Y encima tenía De hacer publicidad Y tú eres la empresa De líder de no sé cuánto No me cuentes películas Entonces Y luego que Luego yo hablar bien De una empresa Primero tengo que probarla O sea yo esta cámara La estoy probando Y me gusta bastante Pero claro Esta cámara tendrá cosas malas Como todas las cosas Que pruebo Porque no son perfectas Y diré pues que Podría durar más la batería Que será lo más seguro Creo que lo que más Más falla Le diré cualquier cosa Por ejemplo Ahora estoy probando El Sacármelo de mi bolsillo Estoy probando ahora El Honor 8 Que llevo como Pues llevaré Ya veintipico días Con él Vale Ya Voy a ver si cumplo el año O sea el año Miguel Despierta Voy a ver si cumplo el mes El mes completo Con el Con el teléfono Y haré Un vídeo específico Del mes completo Pues tiene cosas malas Una de las cosas malas Que tienes Que la enchufas Al ordenador El El Móvil Y en vez de conectarse Directamente con un disco duro Te manda un programa O una cosa muy extraña A lo mejor A otra gente lo hará Pero a mí me lo ha hecho Y entonces ya tienen que Instalar un programa Y a mí Me da igual Instalarme el programa Y que me caiga Instalarme el programa Lo que me jode mucho Es que me hagan pasar Por un programa Para yo Transpacir una cosa Porque dices Bueno A mí me da igual Pues yo soy geek Yo sé hacerlo ¿Vale? O como por ejemplo Con el iPhone Pasar por iTunes Pero esto de que Un tío que no tiene Ni puta idea Se compraba este teléfono En la noche Y dice Perfecto Lo enchufa Y dice Ah no Que ahora hay que Estarse un programa Y como va esto Como se desincroniza La gente quiere copiar Y pegar Entonces Todas las cosas Todos los programas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Tienen cosas malas Entonces Yo como lo primero Que digo es Primero tengo que decir Que el Que el Que el Que el Que el artículo Que sea es patrocinado Y lo primero que me dice No digas que es patrocinado Digo A ver hijo de mi vida Dices que no digan Que el Que el artículo Es patrocinado Sin embargo Me mandas Que ponga la descripción Como 7 8 links Si yo pongo 7 8 links A tu A tu empresa Mis suscriptores No son gilipollas Van a decir Ah si este video Es patrocinado Más fácil decir Mira este video Es patrocinado Y me paga esta empresa Y punto Y este Y como saben Que yo digo Soy real Diré Esta empresa Tiene estas cosas buenas Y tiene estas cosas Que no funcionan bien Pero esto Ya ir con la mentira No digas que es patrocinado Pues ya directamente Le digo que no Que no me he interesado De hecho hay empresas Que me pagan por adelantado Y luego he tenido que retornarle Yo el dinero O sea O decirle O devolverle el pago Por Paypal Porque Vale vale Pues ya estoy todo acordado Y Y Danos tu cuenta de Paypal Bueno Le doy la cuenta de Paypal Y estoy esperando A yo hacer el video Tranquilamente Subirlo Y luego decírselo Miro la cuenta Y está ya el dinero ingresado Y luego me dicen Ah te recordamos Que no puedes decir Que el video es patrocinado Perdona El dinero para atrás Estamos tontos O que Que no que no Yo así no trabajo Entonces Me cuesta enganchar Con empresas Porque claro Yo tengo cosas que es Si el video Si me ponen mucho Si no me ponen ningún enlace O un enlace Pues me da igual decirlo O no decirlo Vale Pero si me dicen Que tengo que poner 4 o 5 enlaces Hacer referencias Hacer muchas cosas Entonces digo que el video es patrocinado Ese punto número uno Punto número dos Libertad para yo decir Como me da la gana Oye Este producto está bien Pero tiene este fallo Este, este y este Y como a las empresas Lo que quieren es que tú le digas Que el producto está de puta madre Pues entonces Podría ganar mucho más dinero Lo que pasa que Me niego a Bueno me niego a muchas O sea Me niego a algunas cuantas Rechazó una que era de 150 euros Bueno ya de hecho hice un video Diciéndolo Que el producto era una mierda Bueno Ahí discrebo El producto no era una mierda Lo que pasa que a mí me vino roto Y le dije que me lo cambiaran Y me dijeron que Ya que no se que Pues dije pues no hago nada Uno de 50 euros También una empresa americana Que me vino a contar Un rollo de una aplicación De no se que Y le dije No De esto nada De esto yo no hago nada No porque llamada No No O sea Si lo hacía Pero no como ellos querían Que lo hiciera Entonces lo rechacé Y Alguna empresa china Así que me han mandado Algún producto Me han dicho que haga no se que Digo No hago nada Pues el producto entonces El producto si quiere venir A recoger la casa O sea No era un móvil Era pues algún smart Alguna funda Alguna cosa Claro Me mandaron por ejemplo Un cable de 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 esto De conexión Un lightning Cable no se que Perfecto No se que No se que No se cuanto Lo enchufo Digo Carga de puta madre Pero no traspasa datos Al iPad No se si se conoce Con iTunes Ya no se que Pues eso omite Lo digo Que omita que O sea Tú quieres que yo diga Que este cable Que este cable Se lo compren Y luego que omita Que no se traspasan De datos con iTunes Que solo carga Cuando tú vendes En la caja Que carga Y que hace Y que traspasa datos Te has confundido De eso nada Yo esto en vídeo No lo hago Pues entonces El cable lightning Digo pues venía A recogerlo a España Desde China Fíjate Y Ya no tengo el cable Bueno ahí lo tengo Que no lo han hecho Esto hace casi un año Pero Entonces es complicado Que yo Que yo acerde Con una empresa Porque Pongo pautas muy No severas Es Si el vídeo es patrocinado Hay que decir que es patrocinado Si me ponéis mucho link Si no me ponéis Si me ponéis un link Pues me da igual decirlo Lo que no decirlo Y luego totalmente libertad Yo tengo que tener totalmente libertad Para decir lo que a mí me dé la gana Y Y nada más No es que no sé más que contarlos Me he enrollo ya con esto Pero ya no sé más que contarlos Entonces Aquí se queda el videoblog Va a ser el videoblog diario Porque Como estoy grabando con la cámara Esta pues Cada vez que tengo un ratillo Bajo la calle Y grabo un videoblog Si os ha gustado el video Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!